Bueno, vamos a explicar la semejanza de triángulos primero. Dos triángulos son semejantes si tienen los mismos ángulos, ¿vale? Entonces, imagina este triángulo con este triángulo. Bueno, ¿son semejantes? ¿Por qué? Porque este ángulo mide lo mismo que este. Este mide lo mismo que este y este mide lo mismo que este. Entonces, si yo te diera que este lado mide 5, este 4 y este 3, si yo te diera un lado, por ejemplo, imagínate que este mide 12, ¿podrías calcular lo que miden los otros dos lados? Si yo te doy este, ¿puedes calcular lo que miden los otros dos? Sí, porque en dos triángulos que son semejantes se cumple el teorema de Tales. que dice que este lado entre este lado es igual que este lado entre este lado y es igual que este lado entre este lado. Entonces aquí, si llamamos a esto A', B', C' y a esto A, B y C Podemos usar el teorema de Tales para calcular los otros dos lados del triángulo A' partido A, es decir, A' partido 5 tiene que ser igual a B', no, vamos a usar C', 12 partido C, que es 3 A' sería 12 por 5 partido 3, que es 20 Y lo mismo podemos hacer para calcular B', B' partido B, que vale 4, tiene que ser igual a C', que vale 12, partido 3 Y queda que B' es 12 por 4 partido 3 12 Podría haberme ahorrado un montón de trabajo dándome cuenta de que 12 es 4 por 3 Por tanto, aquel tiene que medir 4 veces más, 4 por 4 16 Y 4 por 5, este tiene que medir 20 ¿Vale? Aplicaciones de la semejanza Tenemos Tenemos Un árbol Del que no sabemos su altura Porque es muy alto y no podemos llegar hasta él Pero Si podemos medir su sombra Entonces Si medimos su sombra Y medimos Nuestra sombra Sabiendo nuestra altura Podemos saber lo que mide el árbol Imagina que me pongo yo Que mido 1,74 Y mi sombra mide 3 metros Y ahora mido la sombra del árbol Y mide 30 metros ¿Cuánto mide de alto el árbol? No me gusta el 30 20 es mejor Pues A la misma hora Los rayos del sol Dan con el mismo ángulo Por tanto Los dos triángulos Son semejantes Puedo decir Voy a llamar esto H Que 20 es a 3 La sombra del árbol Es a mi sombra Como La altura del árbol Es a mi altura ¿Vale? Entonces La altura sería 20 Por 1,74 Partido 3 1,57 Me da que el árbol mide 11,6 metros. Otra aplicación de la semejanza. La semejanza también se puede usar para calcular el tamaño de algo en un plano. Ahora, supongamos que tenemos un plano y que la distancia entre dos puntos es de 3 centímetros. Nos tienen que dar la escala. ¿Qué es la escala? ¿Qué es la escala? ¿No sabes lo que es la escala? Lo diste el año pasado. ¿Qué es la escala? La escala de un plano... Bueno, en un plano las distancias son semejantes. ¿Vale? Si no, no tendría sentido hacer un plano. Y la escala indica la relación de semejanza que hay entre ellas. ¿Vale? Uno cien mil quiere decir que un centímetro en la realidad son... Un centímetro en el plano son cien mil centímetros en la realidad. Entonces, yo puedo decir que... Si un centímetro en el plano son cien mil centímetros en la realidad... Si mido tres centímetros en el plano, serán x centímetros en la realidad. Y x es tres por cien mil, trescientos mil centímetros. Que si lo paso a metros son tres mil metros. Que si lo paso a kilómetros son tres kilómetros. Y esas son las aplicaciones principales de la semejanza.